El arte y el diseño llegaron a mi vida así desde pequeña. Yo creo que su edad era algo que sabía que quería ser desde que nací. Y yo desde que salí del colegio sabía que quería estudiar diseño industrial y luego poco a poco empecé a estudiar arte, empecé a hacer la doble titulación y pues son mis dos pasiones en la vida. Mi obra yo la hago en grabado e instalación. Yo trabajo con un material que se llama carburo de silicio, un granito de carburo de silicio que eso es como un grano de arena visto en microscopio y la instalación es como entrar al mundo de ese carburo de silicio pero de una forma experiencial. Entonces es una constante conversación y una relación entre lo microscópico y lo macroscópico. Yo trabajo desde diferentes áreas del arte y siempre he tenido también una afinidad muy grande al diseño de modas y al mundo de la moda. Entonces pues me empecé a ir por el diseño de modas porque pues considero que la moda también es una forma de arte, es una forma de vestir el cuerpo y de una expresión que da mucho que hablar de ti mismo. Toda la ropa se terminó desarrollando en textiles de fibras naturales, entonces solamente trabajamos en lino, en seda, en algodón y sacos en alpaca. Lo que más disfruto como diseñadora, digamos, pues yo creo que es el contacto como con los textiles y conocer esa suavidad y pues lo que más me gusta de un textil es como esa textura que le puede dar a tu cuerpo. Y bueno, en cuanto al arte, sí me parece que pues el arte es como una forma de sanación también, pues porque en últimas la obra tiene que hablar por sí misma. Mi nombre es Carolina Villegas, mi pasión es el arte y el diseño, esta es mi historia y mi estilo.